Muy buenas tardes, feliz navidad para todos. Compartimos juntos este flash informativo. ¿Verano con vacunas? Sí o sí. Así lo dispuso el Ministerio de Salud, que acuerda que la tercera dosis sea cuatro meses después de la segunda. En buscada de proteger a quienes presentan mayor riesgo de exposición y enfermedad grave ante el contagio de COVID-19, el Ministerio de Salud consensua con las 24 jurisdicciones la recomendación de incluir dentro de la estrategia del refuerzo personal de salud y personas de 60 años y más que hayan cumplido un nuevo intervalo mínimo de cuatro meses de haber completado su esquema inicial. Esta estrategia no está dirigida a disminuir el número de casos, sino a ofrecer la máxima protección para disminuir hospitalizaciones y muertes a quienes tienen mayor exposición y riesgo. La protección de los esquemas completos es fundamental para minimizar cualquier forma de enfermedad grave, aún en adultos, jóvenes, niñas, niños y también los adolescentes. Recuerde, volvemos en cualquier momento con más información. Hasta luego.